Hola amigos de Fútbol Connect, de Fútbol Connect Venezuela y del mundo. Bienvenidos a Tu Talento en Fútbol Connect, programa totalmente en vivo. Hoy con el profesor Jonathan Apoto de la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes para conversar temas de vital importancia, tanto para el fútbol cogedeño, por supuesto con impacto en el fútbol venezolano. Gracias por estar allí. Del otro lado, recuerda, pulgar arriba, compartir para que a más personas pueda llegar esta importante conversación que es de muchísimo interés, en especial para los futbolistas del Estado Cogedes. Héctor Nuno González, que además los invita a descargar la aplicación de Fútbol Connect en la iOS y en la Play Store. Está disponible la red social de todos los futboleros. Jonathan Apoto, profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este mediodía. Como siempre, caluroso acá en San Carlos. Cuéntenos, ¿cómo va el trabajo en la Dirección de Desarrollo del Estado Cogedes? Tomando en cuenta que hay siempre en ese apartado hay un trabajo inmenso por hacer. Buenas tardes, Nuno. En verdad agradecido por la invitación y comparto contigo, bueno, todo este trabajo que se ha venido realizando y me alegra que personas como tú, en este caso, tomen la iniciativa de darle proyección a este trabajo que se va dando y que así el fútbol en el Estado Cogedes pueda crecer un poco más. Desde la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes, tengo ya aproximadamente ocho meses a cargo. Nos hemos tomado la tarea de realizar un trabajo muy, muy extensivo. ¿Con qué propósito? Bueno, el único propósito o uno de los propósitos fundamentales es la formación de nuestros entrenadores. Sí, no se puede formar un atleta sin que haya un buen entrenador. Exactamente, claro, es indispensable. Empieza por allí en el foco. Claro, es indispensable. Ese parámetro es fundamental. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Nuestros niños necesitan o están en la necesidad de tener personas capacitadas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta disciplina deportiva sea el certeo y el más seguro en este caso. Porque, obvio, son seres humanos en los cuales ellos necesitan tener a un entrenador que tenga un perfil adecuado. Claro. Bueno, eso ha sido uno de los... Incluso es parte del respeto hacia el niño. Claro, exactamente. O sea, es necesario, es necesario. Y bueno, acá hemos estado realizando conferencias internacionales en las cuales el año pasado tuvimos como invitado al profesor Joaquín Quirco López, un director técnico español, UEFA Pro, Sí, una licencia importante. Exactamente, el cual nos ha colaborado en esta formación de nuestros entrenadores desde la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes. Hemos impulsado, o en un momento impulsamos lo que son las licencias de entrenadores de la Federación Venezolana de Fútbol. Licencias A, licencias B y licencias C de entrenadores. En donde en el Estado Cogedes, bueno, entrenadores como Juan Carlos Mendoza, entrenadores como el profesor Daniel Sala. Sí, sí, incluso ya tenían una experiencia en fin, ¿no? Exactamente, exactamente, que han venido también, bueno, una formación en la Universidad Deportiva del Suyo y algunos, bueno, han tenido descendencia un poco empírica, pero que su experiencia los ha ayudado a trascender un poco. Bueno, se les ha dado ese trabajo para que se formen a través de la licencia. Pero como todos sabemos, las situaciones que se han venido suscitando, se han pospuesto un poco estas licencias, esperando que hasta el nuevo aviso se proyecten aún más. Y bueno, a lo cual invito es que a muchos entrenadores que forman parte de los clubes de acá del Estado Cogedes, se comuniquen, que tengan la iniciativa de buscar este tipo de información para que crezcan como profesionales y sobre todo como persona. Es importante. Recuerden, pulgar arriba, compartir para que esta entrevista llegue a más gente. Estamos con el profesor Jonathan Apoto, que además es profesor universitario en la UNEDIES, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Sergio Zamora, que tiene un enlace, ¿no, profe?, para trabajar con la asociación, que le permite entonces brindar formación adecuada a los entrenadores. Exactamente, no es muy bien. Bueno, tú estuviste presente en un programa de capacitación que muy bien lanzamos hace como un año y cuestiones de pandemia no se pudo realizar, pero sí. Hay una articulación en varias instituciones, bueno, tanto la UNEDIES como en su programa de educación física, deporte y recreación, a la cual estoy a cargo. Hemos dado esa proyección en conectar con la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes, con el Deporte, con el Instituto Municipal de Deporte, con la Fundación RF Evolution, de preparadores físicos, Warwick Fitness, de preparación física. Eso quiere decir que varias instituciones se han ido sumando a la idea. Exactamente, Fútbol Conect, que nos ha aportado muchísimo. Entonces, ¿qué queremos con todo esto? Que la interdisciplinarización de todo esto, lo cual nosotros abarcamos, sea extensa. Y qué bueno que en el Estado Cogedes tengamos la oportunidad de tener un fútbol bonito, profesional, sobre todo, y de desarrollo en donde nuestros niños crezcan con valores fundamentales y con un buen conocimiento y aprendizaje de este deporte. Hablaste de valores, hablaste del conocimiento táctico, la preparación física. Sí. ¿Cuál sería el concepto actual que tiene el futbolista cogedeño? ¿Cómo lo describiría Jonathan Apoto, tomando en cuenta que queda mucho por trabajar? Pero debe haber unas características del futbolista cogedeño, donde incide, por supuesto, el calor, donde inciden las condiciones del campo de juego. ¿Cuál sería el concepto que le da Jonathan Apoto al futbolista cogedeño en este caso? Bueno, mira, esto ha sido un estudio un poco muy corto, porque yo no le he estado a Cogedes, tengo 10 años, ¿sí? Desde que me vine a estudiar a la Universidad Deportiva del Sur, pero he estado dentro de este entorno. Y lo que puedo decir es que el futbolista cogedeño, naturalmente, es muy bueno físicamente, muy bueno. Es fuerte, ¿no? Exactamente, robusto. Lo que le haría falta un toque de más compromiso, de disciplina, en el sentido de enfocarse en su preparación. Eso sería lo táctico, ¿no? Exactamente, y lo físico como tal. Y claro, a todo esto se involucra lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, en lo cual es fundamental esa incidencia. Si nosotros unimos todo esto, se los digo que el futbolista cogedeño llegaría a trascender de manera estupenda. Claro, con esto no estoy comentando que los que tenemos actualmente no han trascendido. Sí, sí han trascendido, ¿por qué? Porque su disciplina, su constancia ha sido la adecuada para que en este caso ellos estén, donde estén en este caso, Egan Castellano, Casimiro Peña, Juan Narea, que anteriormente estuvo por acá presente y que viene del Fútbol Playa, en donde en este caso hemos trabajado para darle proyección a él. Y es Selección Nacional, además. Selección Nacional, y que compartió conmigo los estudios en los universitarios. Entonces, uno ve ese tipo de trascendencia y uno se siente muy orgulloso porque en coger hay mucho talento. Y un talento que es natural. O sea, lo que haría falta es moldearlo para que trascienda en esta oportunidad. Y eso es lo que queremos con la unión de la UNEYES y todas estas organizaciones públicas y privadas para que se dé de buena manera. Sí, ¿cuál sería entonces la comparación? A ver, Cogedes, el centro del país, Venezuela, tiene de vecinos a Carabobo y tiene de vecinos a Portuguesa. ¿Cuál sería esa comparación, sin ir muy lejos, por ejemplo, con el futbolista de Portuguesa, que tiene una cantera, tanto en Turén como en lo que es la Ciudad de Acaringua, como en Portuguesa Fútbol Club, con respecto a los futbolistas cogeleños? ¿Qué detalles nos van faltando para que en Cogedes pueda haber más futbolistas de élite? Bueno, cultura, cultura futbolera. Portuguesa, en este caso, es un estado que, bueno, naturalmente ha sido cultural y que valora mucho el fútbol. En Cogedes lo han valorado, pero siempre ha habido destellos de la importancia, de no tener esto, pero... ¿Se puede decir que falta método, metodología? Mira, la metodología existe, pero la metodología no se puede dar de manera eficaz si los participantes no toman la atención adecuada. ¿Por qué te comento esto? Mira, de estos ocho meses que nosotros hemos venido trabajando en la Dirección de Desarrollo y con su programa de Educación Física, Deportes y Recreación, hemos ofertado una cantidad de conferencias, talleres, simposios y solo siempre vemos como participantes los mismos entrenadores. Entonces... Serían pocos. Exactamente. Entonces yo comento, hay los otros clubes, ¿dónde se encuentran? ¿Por qué no le dan interés a esas actividades que realizamos? O sea, que tengo que ser yo un caraqueño o un entrenador de portuguesa o un entrenador de carabobo para que ellos tomen la dedicación de formarse. Entonces yo digo, oye, mira... Es una cultura que mencionas que tiene que irse sembrando. Exactamente. La belleza tiene como lema la universidad que siembra, en este caso como enlace. ¿Qué más nos faltaría hacer entonces? Entre ellas, tomar conciencia, ¿no? De que nos falta... Estamos todavía unos pasos por detrás de otros estados con respecto al nivel futbolístico. ¿Cómo tomamos esa conciencia? ¿Cómo la sembramos? ¿Qué más nos falta por hacer? ¿Y qué más cree que debe hacer, en este caso, la Dirección de Desarrollo y todos sus enlaces institucionales? Bueno, mira, lo que a mi respecto podría hacer es que... Tener un poco más de compromiso, en este caso, de en participar. Porque las actividades están ahí. Depende de mí formarme, participar y más que todo unir criterios. Porque saben qué es lo distinto, las diferencias. A veces los egos nos separan un poco. Y lamentablemente, en Cogedes existen destellos como tal. Y como siempre se lo comento a mis atletas, mis estudiantes, a personas, a árbitros, entrenadores, que si nosotros fuéramos un poco más dados a todo este contexto que se nos presenta, el fútbol cogedeño fuera uno de los mejores en Venezuela. Pero antes de esto, te quiero comentar también que Cogedes se encuentra dentro de un ranking verdadero en el fútbol aficionado, en el fútbol playa, a nivel nacional y en el fútbol sala. Te comento esto, ¿por qué? Porque no es alardar, sino que es un trabajo que se ha venido realizando fuerte. Sí, hay que pensar en el que es un año. Exactamente. Imagínense, en el estado de Cogedes tenemos tres árbitros FIFA en las tres modalidades. Bueno, es el único estado que cuenta con estas categorías. Tenemos árbitros en fútbol campo que han estado en élite. Tenemos árbitros en fútbol sala que son reconocidos a nivel nacional. Tenemos a Jesús Rey, a Rosa Carvalho, a Ángel Arteaga. Tenemos entrenadores de la capacidad muy fuerte para llegar a ser proyecto en una selección venezolana en fútbol playa. En fútbol sala sí ahí vamos incrementando un poco más de fuerza porque siempre ha sido como esta debilidad que se han venido presentando años atrás. Pero te lo comento, con estas ligas que se han venido realizando, con los torneos nuevos que se van a realizar, te comento que va a dar fruto. Ya le voy a preguntar por los torneos. Estamos con el profesor Jonathan Apoto, de la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes. Profesor, además de la UNEDES. Recuerden, pulgar arriba, compartir para que esta transmisión llegue a muchísimas más personas. Sabemos que nos están viendo desde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. También recuerden que Fútbol Connect es la aplicación de los futboleros, la red social de todos los futboleros. Disponible en iOS para los que tienen iPhone y disponible en la Google Play, para pronunciarlo bien, para los teléfonos Android. Profesor, la Dirección de Desarrollo está haciendo un trabajo importante de diagnóstico en diferentes clubes del Estado Cogedes. Vimos que estuvieron con los Deportivos Zamora y otros clubes más. ¿Cuál es la primera evaluación que hicieron, tomando en cuenta que evaluaron lo táctico, lo físico y lo técnico? Bueno, si mire, esta es una actividad que hemos venido proyectando de la Dirección de Desarrollo, conjuntamente con la Presidencia de la Asociación de Fútbol del Estado Cogedes, en darle apoyo como tal a nuestros futbolistas o semilleros, en este caso los clubes, con los cuales cuentan un talento humano muy grande, en este caso los jugadores, hemos realizado algo parecido como los trallados, ¿sí? Algo parecido como los trallados. ¿Tallados? O síntro de captación, exactamente, chequeo de captación, en donde un grupo profesional, bajo la batuta del servidor, se encuentra el profesor Jesús Marín, oriundo de Las Vegas, conocido como Cheo Marín. Exactamente, profesor que trabaja en las filiales de Yaracuyano Fútbol Club, el profesor Raimel Rodríguez, que tiene un extenso prontuario de experiencia, tanto en el fútbol del Estado Cogedes, en Fútbol Playa y en Fútbol Sala. Y se encuentra un profesor que nos está ayudando en la parte tecnológica y en todo ese tipo de actividades, que es el profesor Cristian Martínez Luis Arias Andrade, y mi persona, Jonathan Apoto, en la parte de preparación física, para hacer ese trabajo, ese trabajo en que consiste. Es algo integral. Exactamente, ir a visitar a nuestros jugadores, llevarles unas pruebas de físico, pruebas técnico-táctica, con la finalidad de que esos jugadores que destaquen sean seleccionados, ¿sí? Para llevarlos a que presenten en un club de segunda división, en este caso, hay una primicia, en este caso, al Portuguesa Fútbol Club, que comienza a partir de esta semana. Pero sería, en este caso, sería un convenio que está haciendo la asociación con el Portuguesa Fútbol Club. Exactamente, bueno, más que un convenio es, se podría decir que el estudio nos da muchas amistades y en Portuguesa tenemos a un compañero que se llama César Orozco, que estudió acá con mi persona y con mi familia. Estamos en la primicia, aquí en tu talento de fútbol. Exactamente, y es preparador físico de la sub-17 de Portuguesa Fútbol Club y él, como nos vio, ha visualizado el trabajo que hemos estado realizando todo este tiempo, se puso a presto de ayudarnos, pues, y de que, como sabe lo profesional que somos, nos dijo, bueno, hermano, acá estamos a la orden, cuando usted quiera, nos mandó al cronograma, cuando usted quiera, presentan categorías sub-17 y sub-17. Sería a las canteras, entonces. A las canteras en Portuguesa Fútbol Club. Entonces, el domingo 3 de febrero, creo, 3 de febrero, 5 de febrero, sería la... Ok, 7 de febrero sería la primera prueba de trayado de captación en Aragua, en Acarigua. La otra sería el miércoles, 11 de febrero. Exactamente. Van a participar futbolistas del Estado Cogedes. Fútbolistas del Estado Cogedes. 11 de febrero, miércoles, 11 de febrero, se irían a San Rafael de Onoto, otro grupo de futbolistas del Estado Cogedes que fueron seleccionados en estos procesos de captación, a probar. ¿Qué queremos con todo esto? Bueno, mira, trascender, ayudar, servir. ¿Qué es lo importante? Darle oportunidades a los chamos de Cogedes que a lo mejor en algunas oportunidades no cuentan con las oportunidades de la Cogedes. Entonces, esto es un trabajo que se ha venido realizando en la Asociación del Fútbol del Estado Cogedes. Por ahí es la primicia que estamos haciendo el contacto con un club de segunda división para llevar a que... ¿De la otra primicia? Exactamente. No te puedo decir el lugar porque aún no está confirmado, pero sí hay un club de segunda división. Hay un contacto. Exactamente, una casa club que ya hemos venido trabajando anteriormente de captar los talentos y llevarlo. Bueno, fuimos al municipio de Anzuategui, fuimos a Tinaco, fuimos a El Campito, como muy bien conocido en Ezequiel Zamora y realizamos una prueba de captación en el Tulio con jugadores de acá del estado del municipio Ezequiel Zamora. Ahora, profe, me hablaste de un diagnóstico con jugadores, maravillosa noticia, que le puedan abrir a esas oportunidades en clubes profesionales, en las canteras de fútbol profesional en otros estados, porque aquí todavía no la tienen. Pero, ¿qué diagnóstico aportaron en este caso de trabajar? ¿Qué corregir? ¿La metodología? ¿Qué tipo de aportes hicieron en los clubes y los lugares que visitaron? Bueno, eso es un proceso de aprendizaje y enseñanza. Siempre va a haber una etapa de evaluación. Y con mucho respeto y con mucha humildad, nosotros, o el grupo de trabajo, le hizo algunas observaciones a estos entrenadores para que fortalezquen. Más nada, para fortalecer, porque yo sé el esfuerzo que realizan los clubes para tener un grupo de jugadores, sobre todo en esta situación de pandemia. Y es meritorio lo que ellos hacen, pero humildemente y de servicio, un aporte que uno le haga, yo sé que lo ayudará a crecer. Y sobre todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar con un objetivo, que el objetivo fundamental es tener un jugador cojeño de manera integral. ¿Sí? Tanto físicamente, psicológicamente, técnicamente y tácticamente. Entonces, creo que aportar no es restar. Sienticamente. Profesor, usted habla de metodologías. José Peseiro, hace poco en una entrevista, hablaba de detalles importantes, como por ejemplo, el lateral izquierdo de Venezuela, ¿no? Que hay una carencia en la selección mayor y hay una carencia en las selecciones menores. Y si usted se pone a revisar detalles de formación, si nos vamos al Estado Cogedes, el somatotipo, ¿no? No es así, como se dice, la estructura del jugador, de futbolistas como del municipio de Girardot. En el baúl el Estado Cogedes, que son morenos, de muy buena estampa, algunos son derechos y algunos que otros zurdos. ¿Quién dice, por ejemplo, que si aplicamos la metodología correcta, el baúl se convierte en una escuela de laterales izquierdos para Venezuela? ¿Eso sería como muy loco afirmar eso? ¿Qué piensa usted? Bueno, aparte, no es que sea loco, porque si los locos no existieran en el mundo, no estuvieran... Ese sería el fútbol sin Pep Guardiola, por ejemplo. O Marcelo Bielsa, el loco, el loco, como muy bien lo conocemos. Mira, como te comenté anteriormente, el futbolista cogedeño tiene, naturalmente, su somatotipo, su gen, es un poco robusto en comparación con otros estados, pero lo que habla el profe de Pesero, en este caso, es un poco más de otro nivel. Te comento por qué, porque el fútbol, cuando hablamos de formación, hablamos por etapas. Entonces, de nada sirve que, en este caso, en el municipio de Girardot, nos encontremos con jugadores que sean genéticamente muy buenos, inteligentemente muy buenos, pero nunca, nunca han formado parte de un club que, en este caso, forme parte de una asociación de fútbol y sea por los canales regulados, captados y así llegar a una selección mayor. De alguna manera no tiene el canal regular. Exactamente, claro. Y entonces, con esto no quiero decir que es el único canal regular, sino que le cuesta un poco, le cuesta menos, a que ese jugador o ese talento que tenemos en el municipio de Girardot se expanda o que se haga conocer por otros veedores, en este caso, el fútbol profesional. Pero, con todo esto, quiero decir que nosotros estamos a la orden en el sentido de que los clubes deben organizarse, deben de tener unos canales regulares que seguir. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, un club que no esté legalmente formalizado es como que si no existiera. Claro, tiene que haber una regularidad administrativa. Exactamente. Entonces, ¿por qué te comento esto? En el sentido de que hay que darle validez al trabajo que hacemos. Hay que darle legalidad al trabajo que hacemos. Si no le damos legalidad o validez, hará en el mar. Y con esto digo que, bueno, el profe Peseiro, muy buen entrenador, gran ser humano, muy calmado, muy sereno. Y si él lo dice, por algo será... Sí, algo ya se reunió con nosotros, ¿no? Exactamente. Y él hizo un recorrido en varios clubes profesionales solicitando ese tipo de criterios para que estos clubes, en sus categorías inferiores, trabajen de esa forma. Y es lo que deberían hacer. Y las asociaciones deberían agarrar esas líneas o esos indicadores para trabajar en aguas abajo. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué? Porque es una ayuda. Es una ayuda fundamental y es lo que necesitamos. Así es, profe. Ya para ir cerrando, vienen unos procesos de formación en las próximas semanas donde van a participar entrenadores y otros personajes del fútbol del Estado Cogedes. Pero a lo mejor alguien fuera del Estado, a lo mejor fuera del país, se está preguntando cómo hacer para participar en esas conferencias que usted, de alguna manera, está organizando con Loneyes. Si puede invitarlos, si puede dejar algún contacto para que se comuniquen con usted y realicen este tipo de formaciones que además tienen un carácter internacional porque tienen ponentes internacionales. Sí, bueno, la conferencia internacional, en este caso, Metodología de la Preparación Física en el Fútbol Moderno, la cual será dada por el director técnico UEFA Pro, Joaquín Kiko López, director técnico español. Esta va dirigida a todos los profesionales en el área de Educación Física, Deportes y Recreación, Actividad Física, Entrenamiento Deportivo y sobre todo entrenadores de fútbol a nivel regional, nacional e internacional. Te comento que actualmente tenemos 50 participantes ya agregados a un grupo de WhatsApp donde en el transcurso de los días se dará la información adecuada para generar el proceso de inscripción. La invitación, bueno, consiste en que vengan, participen, escriban a los números de contacto que en su momento los daremos. Si por allí anda rodando un play, si puede dejar el duro aquí. Claro, 0, 416, 443, 9637 o por la misma página de Fútbol Conect, por ahí le daremos una cuenta previa exactamente para que participe. La idea es formar, la idea es capacitarse, la idea es aprovechar todas estas oportunidades para el crecimiento personal y profesional de cada uno de ellos. Y yo quiero agradecer, bueno, nuevamente a Fútbol Conect por siempre estar presente en todas las actividades que realizamos en todos estos transcurso de años. Hace como tres años que venimos trabajando, al igual que la Asociación de Fútbol de Estado Cogedes y Deportes siempre nos ha aportado algo, que es lo importante y estas fundaciones, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora también ha aportado algo. Entonces, lo que yo llamo a lo que yo llamo es a la unión de las instituciones para trabajar de buena manera. Así es, excelente el aporte del profesor Jonathan Apoto. Gracias a ustedes por estar allí del otro lado en tu talento en Fútbol Conect. Recuerden descargar la aplicación Fútbol Conect, la red social de todos los futboleros disponible en iOS y disponible en la Google Play. Será hasta el próximo martes a las 12 del mediodía cuando nos encontremos a través de tu talento en Fútbol Conect. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!